Mi nombre es Martín y mi negocio se llama El Kititón. Tragonautas, hoy conoceremos la increíble historia de un joven emprendedor. Y por supuesto, unos ricos tacos y burros al vapor. Tengo 19 años, yo continúo, se podría decir un legado de mi familia. Mi abuelo empezó a vender tacos aproximadamente hace 15, 16 años. Por motivos de edad dejó de vender y yo tuve la idea de renovar el negocio y darle un toque moderno. Pues igual, rico. Yo vendo tacos y burros al vapor. Son taquitos de chicharrón prensado, deshebrada roja y frijoles con chorizo. Y los burros son de deshebrada verde. Los burros y tacos se preparan con simplemente salsa y repollo, limón y mayonesa. Los pocos ingredientes son algo único porque quiero que prevalezcan los sabores originales de la carne, de los guisos. En este caso, solo yo los preparo. Mi secreto es, pues creo que amor. Me gusta mucho cocinar. Es algo que me apasiona, pues me apasiona el negocio. Y pues creo que ese es el secreto, la pasión. Antes de salir de la prepa me di cuenta que si quería tener una vida diferente y cosas diferentes, tenía que hacer cosas diferentes por consecuencia. Entonces empecé a leer y me di cuenta que no tenía que inventar un negocio de la nada. Podía incluso agarrar uno que ya estuviera o alguno que ya tuviera algún inicio y mejorarlo, ¿verdad? Darle un toque, pues mío. El negocio era sencillo. Mi abuelo vendía a la antigua, solamente su nombre. No tenía precios, ni tenía nada. Y él llegaba en un triciclo y se paraba. Yo lo que hice fue, yo quería un toque moderno. Quiero que mi negocio sea escalable. Entonces, pues metí un logo, pintar y pues en cuestión de comida encontrar los mejores ingredientes para tener un buen producto. Estoy ubicado exactamente enfrente de la Lobos y el Lobodón en la esquina. Yo cuento con servicio pick up y cuento con servicio domicilio. Mi número es 618-256-7318. Yo estoy disponible desde las 8 y media hasta la 1 y media aproximadamente, de lunes a sábado. Me gustaría que se dieran la oportunidad de conocerme, conocer mi cocina, mis tacos, mis burros. Estoy seguro que no se van a arrepentir. Y si estos tacos y burros al vapor te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onda Comer, nos vemos hasta la próxima.